Un sincero homenaje de hoy Al maestro que enseña exacta Hacente el reto del alumno guiar Con amor y con honestidad Él ayuda al alumno a estudiar Con su ejemplo siempre avanzar Muchos retos a superar Enfrentando a la adversidad Y de la eternidad Que el mundo paró Mismo así Tienes vocación Nace de tu vocación Es un tema musical de Dagna Mujica Inspirado en la vida de un santo maestro Don Bosco Quien entregó su vida con mística y vocación A guiar y a acompañar la enseñanza El santo que es padre El santo que es maestro y amigo de los jóvenes Todos sus años los dedicó a formar grandes familias de jóvenes Ya que promovió una educación en valores Creando un ambiente educativo Creando un ambiente educativo En donde se daba la confianza La libertad y el amor Que es más importante que infundir temor Y en donde el educador Siempre estaba presente en el juego En el patio En la clase En la oración Sigamos su ejemplo de vocación Dagna Mujica Feliz día del maestro